Bien, a continuación tiene la palabra el señor decano para presentar al doctor José Luis Lupiáñez Gómez, profesor de Departamento de Didáctica de la Matemática, que pronunciará la conferencia Problemas de Hipercuadrados No-Rimenianos o por qué nunca se aprende del todo a sumar y respetar. Muchas gracias señor vice-rector, pues a continuación este año le correspondía, no sé si se me oye, este año le correspondía la elección inaugural al Departamento de Matemáticas y les hicimos la solicitud pertinente y el profesor José Luis Lupiáñez fue la persona que el Departamento eligió como le correspondía y que mejor podía representarle y hoy pues nos va, confío que a deleitar, aunque a luz del título no sé qué decir, con la, con la, no se me oye, pues nos va a deleitar y a continuación le daremos el turno de palabra para que nos hable de los problemas de Hipercuadrados No-Rimenianos o por qué nunca se aprende del todo a sumar y restar. No se rían porque me gustaría verles a ustedes pronunciando esta palabra. Profesor Lupiáñez, cuando... Buenos días, ¿no se oye? Buenos días, ¿se oye mejor? Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Granada, ilustrísimo señor decano, excelentísimas y altísimas autoridades, estimados compañeros, alumnados, queridos amigos, queridos familiares, es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el día del patrón de la Facultad de Ciencias de la Educación impartiendo la lección inaugural para el curso académico 22-23. Agradezco esta oportunidad al equipo de Canal por esta invitación y especialmente a los compañeros de mi departamento que han aceptado poner su confianza en mí para representarlo aquí esta mañana. Y sí, voy a hablar de matemáticas. Yo entiendo que el título puede ser un poco perturbador, pero yo confío en que a lo largo de la charla se vaya clarificando por qué le he puesto ese título, que suena maquiavélico, pero no lo es. Vamos a hablar de matemáticas, eso ya por sí mismo podría perturbar, pero no se preocupen que no es tan fiero el león como lo pinta. Matemáticas, adoradas por algunos que trabajamos en ellas, odiadas por aquellos que han acumulado tortuosas experiencias con ellas. Son también reconocidas, reconocidas por la comunidad científica, por la industria, por la empresa, por la investigación, pero son casi esquivas o abandonadas por aquellos que acumulan muchas malas experiencias y entonces el recuerdo que tienen no es grato. Su significado se asocia con aquello que se piensa, sobre lo que se aprende. De hecho, Platón decía que mientras que una persona no tuviera sólidos conocimientos matemáticos, no se podía decir que estuviera bien educado. Etimológicamente, matemáticas proviene de dos vocablos griegos, que eso sí que nos negamos todos a leerlos, y algunos especialistas, lesicógrafos, reconocen que uno tiende a expresar un significado más plural y el otro más singular. De hecho, el primero se asocia con el concepto de matemáticas y el segundo con matemáticas, en singular. Estos expertos sostienen que esta dualidad proviene de las dos maneras de entender la matemática que tenía el pueblo griego. Las matemáticas se asociaban con los estudios de aritmética y de geometría. Matemáticas se quedaba para esa exploración de los astros visionaria, ideal y pasiva, que se daban también en esa época. Hoy en día esos dos términos se usan sin demasiada riña, pero hay que reconocer que, aunque yo le garantizo que mi departamento no nos dedicamos a asomarnos a los tejaros a ver cómo pasan los astros, en nuestro se llama didáctica de las matemáticas en singular. Las matemáticas están hoy en día en auge, y lo que quiero compartir con ustedes es por qué esa tendencia, cómo podemos entender las matemáticas, cómo son los matemáticos, y luego vamos a hablar de educación matemática. Como digo, hoy en día las matemáticas ocupan un lugar de privilegio a nivel internacional, sobre todo por la alta demanda que tienen profesionales matemáticos en multitud de ámbitos. Así nos podemos encontrar con unas tendencias que se están dando en titulaciones universitarias que son curiosas. Por ejemplo, el doble grado de matemáticas y física que tiene la Universidad de Granada durante varios años es la carrera que mayor nota de corte tiene para acceso a la universidad. Este año se ha quedado en 13.7 sobre 14. Cuando esto pasó en la Universidad Autónoma de Madrid hace algunos años, se encontraron con una nota que nunca habían alcanzado, se quedó en 13.6. Y poco después de que se hiciera público ese dato, un columnista escribió en El País, decía que en la era de los algoritmos, la supercomputación y el Big Data, las matemáticas se han convertido en una de las disciplinas más prestigiosas y demandadas. La carrera en la universidad vive un aje sin precedentes y sus alumnos se han vuelto clave en todo tipo de sectores. Se les requiere en finanzas, en biomedicina, en la industria petrolífera. Este es un viaje desde las aulas hasta las salas de mercado de la banca de inversión para comprender cómo las conjeturas y teoremas están transformando el planeta. Como digo, me gustaría compartir con usted algunas reflexiones sobre matemáticas, también sobre educación matemática y algunas de las investigaciones que realizamos en mi departamento. De hecho, cuando uno habla de matemáticas, su significado está muy vinculado a estudios de filosofía. La mayor parte de los primeros pensadores de la matemática eran filósofos. Así que sus fundamentos, sus preceptos, su idiosincrasia, vienen asociadas muchas veces a la filosofía. De hecho, existe una filosofía de las matemáticas que se define como una ciencia que tiene su origen, de nuevo, en los trabajos de Platón. Esos expertos dicen que desde ese momento empezaron a gestarse dos maneras de entender el conocimiento matemático y sus grandes precursores fueron Platón y Aristóteles. Platón defendía la no existencia terrenal de las nociones matemáticas. Las matemáticas están allí arriba y nosotros podremos o no acercarnos a donde están ellas. Aristóteles ponía sus piernas en el suelo. Dice, gracias a las cosas que podemos hacer en la práctica, nos conocemos las matemáticas que conocemos. El arte también ha reflejado esta doble perspectiva. En este espectacular cuadro de Rafael, que está en los museos vaticanos, se llama la Escuela de Atenas y ahí aparecen muchos pensadores. Pero en el centro aparecen representados precisamente Platón y Aristóteles. Y fíjense cómo tienen ubicadas sus manos. Los expertos dicen, o al menos quieren ver, que Platón apunta a lo divino y que Aristóteles se queda en el campo más terrenal. Estos enfoques han dado lugar a diferentes maneras de entender la matemática. Y aunque no quiero entrar aquí en un discurso demasiado técnico, sí me parece interesante que vean cómo esas diferentes maneras de entender la matemática han tenido su implicación también en la educación. Callejo y Cañón hicieron un trabajo muy interesante y describieron tres grandes maneras que hay, que existen, de entender la matemática. Como descubrimiento, como creación de la razón y como construcción social. En el primer caso, las nociones matemáticas son verdades auténticas, eternas, universales. No se pueden discutir. Nos acercamos a ella mediante conductas, mediante la memoria, mediante el reconocimiento. Y eso tuvo su implicación en educación inmediatamente, con teorías conductistas. Y fue Zordaik el primero que empezó a hablar de esos términos acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Eso se precipitó rápidamente y llegó a la matemática moderna. La matemática moderna hizo que hasta en educación infantil se trabajara álgebra de conjunto. Otra manera de entender la matemática es como creación de la razón. Ahí toma fuerza la mente del sujeto, el sujeto que es racional. Surgieron otras epistemologías vinculadas a ese planteamiento con nombres tan reputados como los que ahí aparecen. ¿Cuál fue la concepción curricular derivada de ese enfoque? El papel fuerte y predominante del sujeto cuando resuelve problemas. Así, hace ya muchos años comenzó a recordarse el valor que tienen los trabajos de George Pollia sobre la solución de problemas que sigue vigente todavía hoy en los libros de texto de educación primaria y secundaria. Finalmente, también existe una visión de la matemática como construcción social. Ahí ya no es la mente del individuo lo importante. Ahí son las relaciones que se establecen entre diferentes individuos. Así, el lenguaje y las relaciones sociales cobran especial fuerza y eso en educación derivó en la idea socioconstructivista que ya conocemos porque son bastante más recientes. En esta amalgama de posicionamiento filosófico, además, en el caso de la matemática, pues aparecieron grandes pensadores que en su momento casi se imbricaron con este desarrollo filosófico y enriquecieron aún más. Y ahí salen nombres como Newton, como Euler, como Riemann. Riemanniano viene del apellido Riemann, de un profuso y reconocido matemático alemán. Y eso también ha traído apareado con una manera curiosa de caracterizar cómo son los matemáticos, como personas que se viven en un limbo casi eterno. Vamos a avanzar en esto un poquito mejor. ¿Son los matemáticos personas extrañas? ¿Son raras? ¿Se puede hablar con ellos normalmente? Pues de todo hay, ¿verdad? Hay unos investigadores que hace varios años escribieron un libro que yo recomiendo mucho, aunque no trabajes en matemáticas, que se llama Experiencia Matemática. Se publicó en España con el aval y con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia. Y estos autores, entre otras cosas, lo que hacen es que tratan de caracterizar cómo sería el matemático ideal. No ideal de perfección, sino ideal de paradigmático, el tipo perfecto que refleja lo que es un matemático ideal. Y entonces, una cosa que hicieron fue inventarse entrevistas que tenía ese matemático ideal con algunas personas. Y van a permitir que reproduzca parte de una entrevista hipotética que tuvo ese matemático ideal con un responsable del gabinete de prensa de la universidad en la que trabajaba y que tenía que escribir una nota acerca de lo que estaba trabajando. Esta es la conversación. Dice el funcionario. Le agradezco mucho que me haya concedido la ocasión de hablar con usted. Las matemáticas fueron siempre la asignatura que llevé peor. No me lo agradezca. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Me han encargado que prepare una nota de prensa relativa a la renovación de su boica. Lo habitual sería decir algo así. Le ha sido concedida al profesor tal una ayuda de no sé cuántos dólares para que prosiga con sus investigaciones sobre el problema de decisión para hipercuadrados no riemannianos. Sin embargo, he pensado que para mí sería un reto tratar de dar a los demás una idea más exacta de la verdadera importancia de su trabajo. ¿Qué es un hipercuadrado? Y dice el matemático, mire, no le he puesto toda la transcripción entera para que no tengan que estar leyendo todo el rato, porque es interesante que se escuche. Dice, mire, lamento muchísimo tener que hablar así, pero es que si yo le dijera lo que es un hipercuadrado, usted podría pensar que estoy tratando de humillarlo o de ponerlo en ridículo. La verdad es que la definición es bastante técnica y no le va a decir nada a casi nadie. ¿Le parece que la entenderían los físicos o los ingenieros? Dice, no. Bueno, puede que unos pocos físicos teóricos sí, en todo caso, pero muy pocos. Dice, bueno, aunque no pueda darme la verdadera definición, ¿podría darme alguna idea de la naturaleza general que tiene eso que está usted trabajando de su propósito? Dice, muy bien, lo intentaré. Imaginemos una función lisa F definida sobre un espacio de medida omega y que tome valores en un haz de gérmenes provisto de una estructura de convergencia de tipo saturado. En el caso más sencillo, seguramente esté haciendo preguntas un poco improcedentes. ¿Podría decirme algo sobre las aplicaciones de su investigación? ¿Aplicaciones? Sí, las aplicaciones que pueda tener. Pues he oído decir que han hecho algunas tentativas para utilizar los hipercuerrados noriemanianos de modelos de partículas elementales en física nuclear, pero ignoro si han llegado a algo. Dice, ¿se han producido recientemente avances importantes? ¿Hay resultado nuevo y apasionante en su campo de trabajo? Dice, desde luego que sí. Tenemos el artículo de Steinberg-Bergstein, que ha sido el mayor de los progresos logrados en cinco años. ¿Qué hicieron? No puedo explicárselo. Vale. ¿Ve alguna forma de que los trabajos de su especialidad pudieran conducir a cosas inteligibles por el ciudadano medio de nuestro país? No. Ni siquiera los científicos y los ingenieros. Lo dudo muchísimo. ¿Entre los matemáticos puros, ¿estaría la mayoría interesada o familiarizada con los trabajos que ustedes hacen? Ah, sí, una pequeña minoría. ¿Hay alguna cosa que les gustaría decir acerca de su trabajo? Dice, no, la reseña habitual está muy bien. ¿No querría que el público de alguna manera simpatizase con su trabajo y lo apoyase? Desde luego que sí, pero no si yo supone tener que degradarme. ¿Degradarse? Pues tener que recurrir a trucos de relaciones públicas y cosas por el estilo. Ya veo. Bien, gracias otra vez por el tiempo que me he dedicado. No tiene importancia. Todos debemos de hacer nuestro trabajo. ¿Sienten ustedes cuando hablan con nosotros que nosotros somos asilos de didáctica de la matemática también? Así, así, algunas veces, ¿no? Bueno, yo no me atrevo ni a afirmarlo ni a negarlo, pero sí que me gustaría pronunciar un poquito en qué significa didáctica de la matemática. Y, por cierto, en matemáticas no existen los hipercuadrados no-ryemanianos. Eso está inventado por ellos. Sí existen los hipercubos. Y ahí en la lección, pues le he puesto una imagen de lo que es un hipercubo. Pero esto explica, aparte del título, la idea de la matemática subida en el Olimpo, en el Olimpo más puro de la idiosincrasia mental de algunos. Acabaremos llegando a la suma y la recta. Para hablar de la didáctica de la matemática hay que hablar primero de educación matemática. Y siguiendo un trabajo del profesor Rico, al que me hubiera gustado mucho y que hubiera podido estar aquí, en primer lugar se entiende educación matemática como el conjunto de conceptos, destrezas, competencias, actitudes y valores matemáticos que se transmiten en el medio escolar. Entonces, así hablamos de educación matemática escolar. También educación matemática se vincula con la actividad social que llevan a cabo profesionales que están cualificados. Y también tiene que ver con la formación del profesorado. Es otro sentido de educación matemática, un ámbito profesional. Pero finalmente, en tercer lugar, se considera la educación matemática como disciplina científica. Y ahí es donde toma peso como investigación y ahí es cuando se denomina didáctica de la matemática. El objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la educación matemática. ¿Qué se trabaja en didáctica de la matemática? Pues en 2011, el Comité de Educación de la European Mathematical Society presentó una colección de artículos que se llamaban «Hallazgos sólidos en educación matemática». Se publicaron en el prestigioso boletín de esta sociedad y el primer artículo de la serie dice lo que es un hallazgo sólido en investigación en didáctica de la matemática. Que es aquel que resulta de una investigación confiable, disciplinada, sólida y convincente. Que es reconocida como una contribución importante hacia la didáctica de la matemática. Que puede ser replicado en contextos distintos de aquellos en los que se encontró originalmente. Y que además puede ser sintetizado de manera comprensiva para personas no especialistas, pero que al menos estén interesadas. Lo contrario que le pasaba al matemático ideal. En uno de esos trabajos, los autores proponen una serie de hallazgos sólidos que tienen que ver con la idea de contrato didáctico que desarrolló Guy Brousseau. Lo que dicen los autores es que lo que ha costado la investigación es que la mayor parte de las situaciones que se dan en una clase de matemáticas no tienen que ver tanto con la matemática, sino con las relaciones, a veces, no establecidas de antemano que se producen entre el profesor y los alumnos. Y ellos ejemplifican ese trabajo con cuatro episodios de aula. Voy a compartir con ustedes dos. El primero es un resultado muy conocido, porque tiene hasta nombre. Se suele llamar el problema de la edad del capitán. La primera vez que se tiene constancia de cuándo se aplicó fue en los años 70, en un centro de formación de profesores de Grenoble, en Francia. Allí se le preguntaron a 97 alumnos de primaria el siguiente problema. Hay 26 ovejas y 10 cabras en un barco. ¿Qué edad tiene el capitán? De los 97, 76 dieron una respuesta. Hicieron sumas o restas con los números que tenía el problema. Y hallaron la edad del capitán. Esto que puede parecer chistoso se ha replicado en multitud de ocasiones. Y sigue pasando lo mismo. Los autores constatan, la mayoría de los estudiantes no tratan de dar sentido a lo que les estamos preguntando. Confían en que el maestro me ha puesto un problema y yo tengo que resolverlo. Lo resuelvo con las herramientas que tengo. El otro episodio es también en primaria, en quinto curso. El profesor le propuso a sus chicos un método para ayudarle a hacer restas que pudieran ser complejas. Entonces le explicó que si uno tiene una resta un poco rara, pues puede modificar minuendo y sustraendo las dos cifras, sumando o restando para buscar números más amigables. En ese ejemplo, primero se le suma tres al minuendo y al sustraendo y después se le suma cincuenta. Así que la primera resta se convierte en restarle a 381, cien. Que es muy cómodo. Sale 281. Días después, les puso a los chicos esta tarea. Les puso a hacer tres a restas. Todos aplicaron ese procedimiento. Pero lo hicieron hasta con el tercer caso. Que hubiera sido nada más que repetir tres veces nueve menos uno. Pero el profesor se encontró este tipo de razonamiento. Los autores dicen que lo que concluyen es que la reacción de los alumnos en matemáticas se rige más por lo que supone que el profesor espera más que por la naturaleza de la tarea. Si a mí el profesor me ha dicho que haga esto, yo hago esto. Y eso es un hallazgo sólido de la investigación en educación matemática. De hecho, esta colección de artículos que se pueden encontrar gratuitamente en internet constatan que en los últimos 60 años la investigación en educación matemática ha tenido poder explicativo y predictivo de algunos de los problemas que hay en educación. Pero no se han acabado todos. Permítanme que avance un poquito una investigación que realizamos en el seno de mi departamento. Y son un estudio que se hizo hace algunos años, pero que abrió una línea que se sigue explorando, en el que se unen dos líneas que a su vez son líneas de indagación consolidadas por separado. Esas líneas son el talento en matemáticas y la invención de problemas. Sobre el talento, lo que se pone de manifiesto cuando uno lee lo que se ha estudiado sobre este campo es que la formación y el desarrollo de los estudiantes diagnosticados con talento matemático constituye uno de los valores más importantes que un sistema educativo puede brindar a la sociedad. No solo por la excelencia académica que poseen esos chicos, sino por el desempeño que pueden alcanzar en estudios superiores o cuando llegan al ámbito laboral. Sin embargo, en muchas ocasiones, adolecen de fracaso escolar porque no hay medidas de atención que estén bien diseñadas. En el nuevo currículum de la LOBLOE, que está aprobado hace muy poco tiempo, en matemáticas hay solo un artículo que hable de estos alumnos y dice que si se estima oportuno puede hacer que pasen de un curso a otro más rápidamente. Es decir, la idea de aceleración curricular. Pero no hay nada más, no sale nada más. De hecho, hace algunos años tuvimos la oportunidad de ver en el contexto de la Cátedra de Educación y Sociedad de esta casa la visita de Enrique Roca, que en aquel entonces era el director del Consejo Escolar de Estado en España. Y este señor que vino en 2020 aquí a Granada, hizo balance de cómo había evolucionado la educación en España en los 20 años que llevábamos de siglo. Y decía cómo habían evolucionado los estudiantes que egresaban, los estudiantes que cursaban en educación infantil. Hizo como un bagaje de todo. Y en el turno de pregunta, pues yo le pregunté si me podía hacer también esa especie de descripción de evolución, pero en el caso de la atención a niños de estas características, con talento o de altas capacidades. Y lo que reconoció es que él solo conocía iniciativas particulares. Colegios que hacen alguna actividad, organismos que hacen alguna iniciativa, pero no hay nada organizado. Y aunque reconocía que eso es algo que faltaba, bueno, pues sigue faltando. Eso no se ha llegado a desarrollar. En todo caso, las características de estos chicos son abrumadores. Tomando las palabras de un querido amigo aquí presente, Ramírez señala que un chico con talento matemático es aquel que pregunta espontáneamente cuestiones que van más allá de las tareas matemáticas que se le plantean. Que busca patrones, relaciones, construye nexos, lazos y estructuras matemáticas. Localiza la clave de los problemas. Produce ideas originales, valiosas y extensas. Mantiene bajo control el proceso de resolución. Presta atención a los detalles. Desarrolla estrategias eficientes. Cambia fácilmente de una estrategia a otra, de una estructura a otra. Piensa de modo crítico y persiste en la consecución de los objetivos que se proponen. Y esto está también constatado con la investigación. En España, no obstante, sí hay algunas iniciativas interesantes. Una de ellas es STALMAT, que es el acrónimo de estudiantes con talento matemático. En España se desarrolló desde el año 1998, que fue el año que nació Google. Y lo que hace ese programa es sacar a chicos que tienen alguna de esas características a una formación añadida que se les da por fuera del ambiente escolar. Aquí en Granada se llevan a cabo sesiones de STALMAT. STALMAT se coordina desde algunos profesores de mi departamento. Y entonces, los sábados, algunos estudiantes van, en vez de ir a jugar a fútbol, pues van a la facultad de ciencia y allí se les dan clases y resuelven problemas de matemática avanzada realmente sorprendentes. Y ahí es donde hemos visto que echan a correr estas características que decimos nosotros. Porque tú ves lo que hacen niños con 12 o con 13 años y te quedas sorprendido. ¿Les gustaría saber si ustedes podrían entrar al programa STALMAT? Les voy a poner aquí un problemita. Y como tienen un fin de semana por delante, pues prueben a ver cómo les va. Dice el problema. En una habitación cuadrada hay que colocar lámparas de pie junto a la pared, con la condición de que haya el mismo número de lámparas en cada una de las cuatro paredes. ¿Vale? Se puede poner en cada uno de los rincones una sola lámpara. Y esa lámpara cuenta como lámpara para una pared y para la otra de las dos que se unen en el rincón. Entonces, aquí tienen, por ejemplo, aquí es una manera de poner tres lámparas que verifican esas condiciones. En cada pared hay una, porque la que está en la esquina cuenta como una para la pared superior y para la pared de la izquierda. Entonces, poner tres lámparas con esas condiciones es fácil. Prueben ustedes a poner doce. Pongan diez, pongan once, pongan trece. Y el orden no es baladí. Háganlo en ese orden que si no las últimas no salen. A los chicos les preguntamos, ¿y si no sabemos las lámparas que hay en un número indeterminado? Y nos dice cómo se podrían colocar. El segundo tópico de investigación es la invención de problemas. La invención de problemas tiene menos recorrido que lo que tiene la resolución de problemas de matemáticas, que es una línea de investigación que se lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo. Ya lo comenté ahí con los trabajos esos de polia. Estamos hablando de los años cuarenta, del pasado siglo. En las últimas dos décadas, pues, se ha hecho más sólida como línea de investigación propia. Siempre va de la mano de la resolución, pero ya hay mucha investigación que pone de manifiesto el valor tan interesante que tiene la invención de problemas, no sólo para la evaluación, sino como actividad de aula. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que nunca dejen pasar la oportunidad de proponerle a sus chicos en clase de matemática, no sólo que resuelvan, que se inventen problemas de matemáticas. Y van a descubrir que les informa de manera complementaria a resolución de cómo ellos entienden las matemáticas, de lo que entienden por matemáticas o por problemas. Vamos a ver algunos ejemplos. Este doctorando, que se doctoró en 2018 en Granada, caracteriza lo que suministra un buen inventor de problemas. ¿Qué características tiene? Dice, constituye una tarea que puede llegar a ser cognitivamente más compleja que resolver problemas, porque requiere de un esfuerzo de interpretación personal al analizar una situación propuesta y tienen que dotar de significado a los conceptos matemáticos involucrados. Además, promueve la participación del sujeto en una auténtica actividad matemática, que los reta a encontrar muchos problemas, métodos, soluciones y a poner en práctica su creatividad. Yo diría más, en algunas ocasiones nos permite ver cómo entienden los chicos lo que son las matemáticas o lo que son los problemas. Les pusimos a unos chiquitos de primero de primaria con 6 años, les dijimos, aquí tienes unos números, coge lo que tú quieras e invítate un problema de lo que tú quieras. Y este chico dijo, yo tengo 8 caramelos y mi hermano 7, ¿cuántos caramelos me quedan? Claro, uno se sonríe porque tiene gracia lo que ha dicho el chiquito, pero... Primero, ¿ese chico sabe lo que es un problema de matemáticas? Tiene una idea bastante sólida. Tengo que dar una serie de datos y tengo que hacer después una pregunta que pregunte sobre esos datos. Y eso lo sabe. Y también se puede ver que tiene mucho apego al tipo de problemas que se hacen en clase, porque los problemas estos de cambio y de combinación de yo tengo, me quitan, tengo, me gasto, tengo, me regalan, entre tú y yo cuántos tenemos, son muy habituales. Lo que pasa es que empieza haciendo una situación en la que podría jugar a combinar o a medir diferencias y acaba diciendo, me he comido unos cuantos y cuantos me quedan. Pero por eso digo que con una tarea muy simple que en clase te ocupa un minuto, conocen mucho de los escolares de cómo piensan en lo que estás trabajando. Así que, lo que voy a compartir con ustedes es qué hemos explorado que está ahí en la conjunción de esos dos campos. Este doctorando se preguntó si era posible emplear la invención de problemas como estrategia de identificación del talento matemático. Existen muchos trabajos que exploran mecanismos de diagnóstico del talento matemático. Él se preguntaba si la invención también se podría usar para identificar chicos que tengan talento en matemáticas. Entonces, se diseñó un instrumento con estudiantes diagnosticados que precisamente se formaban en un centro específico. Hay unos centros en Costa Rica que se llaman colegios científicos, que son colegios en los que los chicos acaban su educación obligatoria, cursan la secundaria y el bachillerato, y son unos colegios con unos requisitos muy exigentes, porque tienen que hacer unas pruebas de acceso muy complicadas de resolución de problemas de temas científicos para entrar en ese centro. No se les permite que flaqueen. Como flaqueen a lo largo del desarrollo, se sacan del programa y vuelven a su instituto o a su colegio. Y lo que se ha estudiado en Costa Rica es que los chicos que se egresan en esos centros luego tienen unos puestos de responsabilidad grandísimos en grandes empresas y corporaciones. Son economistas, son personas que trabajan en centros de investigación punteros, trabajan para IBM, trabajan para empresas de calado, y están repartidos por la geografía mundial. Se reconoce el valor de eso. Y lo que hicimos fue poner a inventarse problemas a chicos que estudiaban en ese centro y los comparamos con chicos de la misma edad que no estaban en ese centro. Hicimos un estudio previo para ver que eran comparables, porque unos tenían características de ese talento y los otros expresamente no lo tenían. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues lo que encontramos fue que los problemas inventados por el grupo de talento tienen mayor riqueza que los del otro grupo. Están conformados por una mayor cantidad de proposiciones relevantes. Emplean diferentes tipos de números y de distinto orden de magnitud. Requieren más pasos y procesos de cálculo distintos para ser resueltos. Estos presentan una mayor cantidad de relaciones semánticas distintas y relacionan más conceptos matemáticos. Esto además en la tesis se encontró evidencia significativa de esa diferencia. ¿Qué problemas inventaron los chicos? Les voy a poner algún ejemplo. Una tarea de invención tenía como reactivo esa situación. Tres chicos que están corriendo al lado de una plaza y el letrero pone una vuelta son 80 metros. Muchos de los estudiantes del grupo estándar hacían problemas de este tipo. Si tres chicos echan una carrera de 80 metros ¿cuántos metros correrán si corren tres vueltas? Variaciones sobre esto eran muy frecuentes. ¿Qué se inventaron los chicos del grupo de talento? Pues una chica decía María corre a 6 metros por segundo Juan a 3 metros por segundo y Pepe a 1 metro por segundo. Realiza una estadística que nos cuente cada cuántos se encontrarán en la meta si al salir María le ha dejado cuatro segundos de ventaja a Pepe y 6 a Juan. Pónganse a resolver. A lo mejor el fin de semana se les queda corto. No es como el de las farolas. Pero no se pierdan este. Otro chico. Son todos 12, 13 años. Este además tiene ya manera de expresar científica. Dice A, B y C corren alrededor de una plaza circular de 80 metros. Ellos empiezan a utilizar unos patines motorizados por lo que A logra recorrerla en 20 segundos, B en 15 y C en 22. Como quieren ir más rápido deciden usar la potencia de los tres motores. Calcula el tiempo para recorrer la plaza si consiguen el 95% de la potencia total cuando se ponen de la mano para correr por los patines motorizados. Con la mano en el corazón. ¿A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido inventarse un problema así viendo los tres chiquitos en la plaza? Como anécdota les contaré que hasta un chico hizo un problema que se relacionaba con la esquina de césped que falta en el campo de fútbol que hay allí. Hizo un estudio del coste de césped, lo que le faltaba al club para poder poner césped en todo el campo. Por eso Ramírez decía encuentran relaciones que otros no ven, son capaces de ver más allá en los problemas o son capaces de encontrar relaciones que a uno sorprenden. Otro ejemplo. El reactivo en este caso era textual, no era una ilustración. Dice Un tren con cuatro vagones para pasajeros sale de una estación a las nueve horas con destino a Heredia. El tren tiene capacidad para 294 pasajeros. Claro, pusimos a posta ese número. 294 no es divisible entre cuatro. Pero con eso algunos chicos decían si el tren va lleno, ¿cuánto viajas en cada vagón? Cuando luego intentaron hacer la división pues dijeron, pues no era una buena pregunta esta. ¿Qué hicieron los chicos de talento? ¿Qué se les ocurriría a ustedes? Piénsalo, piénsenlo. El problema permitía que le podías poner más datos si los necesitabas. Dice Si tú necesitas más datos, ponlos. Pero que el problema se pueda resolver. Pues un chico dice El tren va lleno a una velocidad de 384 kilómetros por hora constante. Y entre su posición actual y Heredia hay 583,85. Eso suele, perdón por el inciso, suele pasar cuando los estudiantes le dicen métete un problema, no los ponen con números tan feos como pueden porque piensa que eso es lo que hacemos nosotros con ellos. Nos ponen decimales, nos ponen números grandes. Bueno, 583,85. Cada vagón mide 5,9 metros. No podía poner 6, dice 5,9 metros. Locomotora incluida. El primer asiento de cada vagón está situado en el metro cero justo donde empieza el vagón. Y el último a un metro del final. Si el tren no se parase en Heredia y siguiera ¿Cuál sería la diferencia de tiempo que tardaría en cruzar la frontera de Heredia desde el primer pasajero del primer vagón hasta el último del último vagón? Y es un problema resoluble. Se puede resolver. Tiene que hacer uno los cuantos cálculos. Pero no es tan complejo. Lo que llama la atención es el enunciado que hace. ¿Qué concluimos nosotros desde el punto de vista de lo que veíamos entonces que se estaba echando en falta? Porque todavía queda mucho que avanzar en la identificación y en la caracterización de estudiantes con altos rendimientos en matemáticas. Y es necesario que se dé una respuesta desde las administraciones educativas para que así, al menos, no tenga la lectura negativa que suelen tener por fracaso escolar, por sentirse un poco descorazonados. Esto ahora mismo es una prioridad en didáctica de la matemática, en la investigación. Lo que aspiramos es a que sea también una prioridad en términos curriculares. Y con esto voy a terminar. Y para cerrar esta intervención, pues me pareció muy resuelto apoyarme en la creatividad de otros. Luego pensé que quizá me estaba metiendo en un jardín del que difícilmente podría salir. Pero es que hace pocas semanas, ahí en nuestra biblioteca, pues yo con mis manos una obra con la que, de alguna manera, conocí un nuevo significado de la suma y la resta, que es lo que me falta para darle la explicación al título de la charla. Recientemente, Luis García Montero ha escrito una colección de poesías en un libro que se llama Un año y tres meses, que se le ha dedicado a su pareja recientemente fallecida. Y entre ellos figura uno que se titula No me salen las cuentas. Pues yo, con el permiso de este autor, y con mis adelantadas disculpas por mi baja competencia para recitar, pues la quiero compartir con todos ustedes. Dice así. Y es que nunca se aprende del todo a sumar y restar. Le quito treinta años a este tiempo, una resta sencilla en el verbo vivir, y te veo llegar, a aparecer en medio de un congreso de escritores, hermosamente libre, vestida de ti misma, morena en el hablar y en el mirarme. Rondábamos los treinta para doblar la vida, orgullosos de amor y de desnudo, de sábanas tomadas y memorias, dispuesto a buscarse por los mapas. Tampoco comprendía lo que puede sumarse a un dolor esperado, una suma sencilla en el verbo perder, en las letras del no escritas con la luz de una ventana. Estás ahí, por fin dormida. Contra mi espalda, la ciudad que tanto hemos amado, y por delante tú, en la habitación, la de un amor de pies y de cabeza, que tampoco ha podido con la muerte. Porque nunca se aprende del todo a sumar y restar, por eso no me salen las cuentas. Las cosas van y vienen, confundiendo el ahora y el mañana con lo que ya no puede suceder. Todo es raro y difícil, como llamarme Luis, como esperar a que me llames, como vivir sin ti. Muchas gracias.